Vale, te acabas de comprar un nuevo portátil gaming, ¿qué tienes que hacer ahora para tener la mejor experiencia? Bueno, pues eso es lo que voy a tratar de contarte ahora, y es que si algo hemos probado durante todo este año en el canal son muchísimos equipos gaming, son nuestros favoritos, y así es como lo configuramos tanto Pablo como yo para sacarle el máximo rendimiento. Lo primero en lo que nos fijamos es a la hora de sacarlo de la caja, que todo esté bien, es decir, me fijo que no tiene ningún daño ni en la carcasa ni en la propia pantalla, no descartes que durante el envío a casa o en el traslado de la tienda en el coche si la has comprado directamente, pues que tenga algún pequeño daño, en muchos casos suelen traer plásticos y protectores precisamente para evitar esto, pero igualmente hay que fijarse. El siguiente paso es sacar el cargador de la caja, que suele ser bastante tocho, y conectarlo a la corriente. En muchos casos los portátiles vienen bajo mínimo de batería o incluso sin batería, aunque esto último suele darme mala señal porque no es lo habitual. También puede suceder que aunque tengan batería, no se enciende en la primera vez si no lo conectamos a la corriente. Supongo que ya habrás hecho todo este proceso, así que intuyo que ya lo habrás encendido y te habrás dado cuenta de que tarda un poco más en encenderse. Esto es absolutamente normal, así que paciencia si no lo has hecho todavía. Esto pasa básicamente porque necesitas realizar algunas tareas de configuración inicial, nada extraño. Una vez encendido, fíjate que la pantalla se ve perfectamente. Entiendo que ese momento de encenderlo por primera vez es muy especial, pero es el momento también de fijarte que no hay nada extraño, que no tiene ningún color raro o incluso de si tienes píxeles muertos, aunque esto es algo extraño en las pantallas de los portátiles gaming. Pero puede suceder. Y por supuesto del teclado, comprueba que funcionas sin problema, así también te haces una idea de cómo va a ser la experiencia. Sin olvidarte también del panel táctil. Es el momento también de acariciarlo, de hacer algún que otro clic para así hacerte una idea, aunque seguramente acabes usando un ratón aparte, ¿verdad? Igualmente es importante. Por último, antes de pasar a la configuración como tal, otra cosa que siempre solemos hacer y te recomiendo es no tirar la caja original ni por supuesto el resto de cosas que venían dentro. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por si lo quieres devolver, porque no te ha convencido o incluso si tienes que entregarlo para su reparación. Y es que te recuerdo que tienes hasta dos años de garantía. De por hecho que tu portátil gaming va a venir con Windows 11, así ha sido con prácticamente la mayoría de portátiles gaming de este año. Así que te encontrarás con las configuraciones más básicas. La verdad es que Windows ha mejorado muchísimo en este aspecto para que todo sea súper sencillo y disfrutar desde el minuto uno de la mejor experiencia. Eso sí, asegúrate de tener conexión a internet porque será lo primero que te pida y a continuación tu correo y contraseña de Microsoft. Así que si no la tienes tendrás que creártela. A continuación te encontrarás con configuraciones de privacidad, que en mi caso las desactivo todas. No me fío de nada, sinceramente. Por cierto, lo mejor es cargarlo completamente al 100%, al menos la primera vez, antes de usarlo solo con la batería. Aunque mientras que estás haciendo todas estas tareas de configuración inicial, también lo ideal es mantenerlo conectado. Porque así, mientras lo cargamos, también tenemos el equipo al máximo rendimiento. Ahora sí nos centraremos en la configuración, que como digo, es la que viene de serie con Windows 11. Igualmente cabe la posibilidad de instalar Windows 10, que hay quien dice que es mejor que la nueva versión. Yo creo que no, no te lo recomendaría, sinceramente. Si has comprado un portátil, vale la pena apostar por Windows 11, porque es la versión que te va a ofrecer una mejor experiencia a la hora de jugar y, ojo, una mejor compatibilidad con tu equipo también en el futuro. De hecho, es como están diseñados los nuevos procesadores de las últimas generaciones de Intel, con esa nueva arquitectura híbrida. Como más rendimiento se les puede sacar es precisamente con Windows 11 y, por lo tanto, una mejor experiencia que es lo que realmente buscamos. Vale, ya tenemos a priori todo listo para empezar a disfrutar de nuestro portátil gaming. Ahora vamos a configurarlo para dejarlo niquelado, que es lo que también buscamos en cada vídeo. Ayudarte a escogerlo, pero también a sacarle todo el partido. Así que si no te has suscrito, este es el momento de suscribirte a Debetas Windows, si te mola todo este mundillo. Y no te olvides tampoco de activar esa campanita de notificaciones para que te avisemos con cada nuevo vídeo. Una vez que descubramos por primera vez nuestro escritorio, la verdad es que hace bastante ilusión, lo que siempre me gusta hacer es comprobar si está debidamente actualizado a la última versión de Windows. Windows no suele traer la última actualización, por lo que lo más conveniente, antes de ponernos a jugar o de hacer cualquier otra cosa, que sé que lo estás deseando, es comprobarlo. Para eso ve a Configuración y a Windows Update en el menú de la parte izquierda, como ves, y aquí te aparecerán las actualizaciones disponibles. Igualmente te animo a, si no te aparece ninguna, pulsar en Comprobar actualizaciones, porque a veces es verdad que no aparecen. Muchas veces te va a dar la opción de reiniciar, así que espera a que se completen todas esas actualizaciones disponibles, la primera vez suelen ser bastantes, y luego reinicia el equipo. De hecho te aparecerá la opción para hacerlo desde aquí mismo. Si no es así, ve directamente al menú de inicio y al botón de apagado, donde te aparecerá la opción de actualizar y reiniciar. Una vez reiniciemos en el equipo, vuelve a Windows Update y vuelve a buscar si existen más actualizaciones pendientes. Muchas veces algunas actualizaciones se pueden instalar si otras actualizaciones se han instalado antes, ahí digamos un cierto orden a la hora de actualizarse cada versión. Por lo que después de una primera ronda de actualizaciones, es posible que encuentres nuevas versiones. Así que sí, tendrás que repetir este proceso de actualizaciones y reinicio hasta que finalmente no aparezca ninguna más. Es lo que toca. El siguiente paso es actualizar todas las aplicaciones que vienen preinstaladas en Windows, e incluso aplicaciones integradas por el propio fabricante a través de la Microsoft Store, ya sabes, la tienda de aplicaciones. Así que una vez aquí, ve a Biblioteca y pulsa en Actualizar todo para hacerlo de una manera muy rápida. Al hilo de esto, no quiero olvidarme que la mayoría de portátiles, sobre todo portátiles gaming de Asus, Razer, HP o Acer, que es precisamente el modelo de este vídeo, suelen traer su propio software. Depende, obviamente, de cada fabricante. Los encontrarás posiblemente en el escritorio, en la barra de tareas ya anclados, o si no, en el propio panel de control. Una vez abras este programita, la primera vez te va a mostrar posiblemente la opción para instalar alguna o algunas actualizaciones disponibles. Es también clave porque de muchos de estos programas va a depender también en gran parte la experiencia final que tengamos a la hora de utilizar este equipo. Algunos portátiles no suelen traer uno, sino varios programas con actualizaciones para cosas distintas. Por ejemplo, suelen traer un programa para el tema de configurar, bueno, pues distintos aspectos del propio equipo, esto es lo más habitual, pero también suelen traer otro programa para cosas más específicas, o incluso para el tema de la BIOS. Por cierto, hablando de la BIOS, aquí también podemos encontrar importantes mejoras de rendimiento o correcciones de errores. Pero de nuevo, aquí, dependiendo de nuestro portátil, la actualización de la BIOS se hace de forma manual o automática. Si tienes un portátil de ASUS, como el TUF Gaming F15, que es uno de mis favoritos de este año, suelen descargar la BIOS a través de una actualización más de Windows 11 y lo instalan automáticamente. Si tienes un portátil de Lenovo, como el Legion o el IdeaPad Gaming 3, que analizé hace poco, ya te conté que tenían un programa llamado Vantage, desde el que también podemos actualizar la BIOS y luego instalarlo. Sin embargo, otros como MSI, Acer, UHP, que son los modelos gaming que tengo ahora, los tendrás que hacer a través de la propia web del fabricante. Esto es más rollo, básicamente porque tendrás que descargarlo de forma manual, bueno, pues guardarlo en un pen o en una memoria USB, irte a la BIOS y actualizarlo precisamente desde aquí, que ya te digo, no es lo más recomendable. No hay una sola manera de actualizar la BIOS, así que lo que te recomiendo es irte directamente al manual de instrucciones de tu equipo y comprobarlo. Personalmente no lo haría si no es realmente necesario, es decir, si no hay un problema concreto, una cosa específica, ya sabes, la típica pantalla azul. Pero si no, la verdad es que yo no lo haría porque es verdad que si no lo hace bien podría causar daños al equipo y no precisamente lo que queremos. Lo que sí que queremos es sacarle el máximo partido a la hora de jugar y para eso tenemos que irnos al controlador de la gráfica. Basta con tenerlo completamente actualizado para que ofrezca el máximo rendimiento y porque suele venir con correcciones de errores. La mayoría entre los que yo me incluyo nos conformamos con las actualizaciones del controlador que ya hace las actualizaciones que vienen con Windows 11. Aún así, es verdad, hay que decirlo, que Windows, bueno, pues siempre va a lo seguro y no suele traer la última actualización para que lo sepa. Igualmente, si quieres empezar bien desde el principio, lo ideal es tener los dos controladores gráficos completamente actualizados. Tanto el que viene unido a la CPU como el de la gráfica dedicada que es realmente el que tira de los juegos más potentes. Lo único que tienes que hacer es descargarte la última versión de Intel, AMD o NVIDIA. Aunque antes tienes que saber, obviamente, qué GPU integra tu equipo. Lo puedes comprobar fácilmente entrando en el administrador de tareas, concretamente en el apartado de rendimiento. Eso sí, asegúrate que lo descargas de las fuentes oficiales y no de sitios extraños, es decir, de la web oficial de AMD, de Intel o NVIDIA. Te dejaré los enlaces también por aquí en la caja de descripción. Por cierto, lo que sí que suelo hacer es instalar la versión personalizada del controlador, ya que de esta manera se realiza una instalación limpia y así evitamos que las versiones anteriores que queden, bueno, pues puedan causar algún tipo de problemilla. Ya no queda nada. Ahora vamos a comprobar que tenemos la máxima configuración que nos ofrece la pantalla. Para eso, pulsa con el botón derecho en el escritorio y a continuación en configuración de pantalla. Aquí asegúrate que tienes configurada la máxima resolución que te permite. Y finalmente en pantalla avanzada, porque aquí encontrarás el tema de la tasa de refresco o como aparece aquí, frecuencia de actualización. La mayoría de los nuevos portátiles gaming ya ofrecen 144 o 165 Hz y a veces no viene activado de serie, así que fíjate bien. Una de las cosas que menos me gustan siempre de los nuevos portátiles, sobre todo de los portátiles gaming, es que suelen traer muchos programas o aplicaciones de los que llamamos basura, también conocidos como bloatware, que es precisamente el caso de este portátil de Acer, que trae muchísimo. Muchos de estos programas suelen trabajar en segundo plano con todo lo que eso supone para el rendimiento y para la batería del equipo, que ya sabéis, no es precisamente para tirar cohetes en los portátiles gaming. Así que lo que también suelo hacer y te recomiendo es deshacerte de todos esos programas que veas que no vas a necesitar, como por ejemplo el típico antivirus, que incluye en todo y sirve de poco. Ya te digo que con Windows Defender va a ser más que suficiente para que tu equipo esté seguro. Todas estas aplicaciones instaladas las encontrarás pulsando con el botón derecho sobre el menú de inicio y aquí en aplicaciones instaladas, desde este apartado podrás desinstalar todas las que veas que no necesitas. Si tienes alguna duda sobre alguna de ellas, ve a Google y asegúrate antes de eliminarla. Listo. Al hilo de esto, otra cosa que también puede ser interesante es configurar qué programa quieres que se carguen siempre. Porque por ejemplo, el hecho de que me descargue Netflix, Spotify o Telegram, bueno pues no significa que quiero que se carguen en segundo plano cada vez que encienda el portátil. Porque ya sabe que cuantas más aplicaciones tenga que cargar, más tiempo va a necesitar para arrancar y más recursos va a necesitar tener que ejecutar en segundo plano. Algo que va a afectar también enormemente a la batería. Para configurar qué aplicaciones se iniciarán automáticamente, ve al apartado de aplicaciones en el menú de configuración y pulsa en el apartado de inicio. Aquí solo tendrás que habilitar o deshabilitar las que quieras. Pero repito, no las elimina ni dejan de funcionar. Simplemente no se cargarán al encender el portátil pero siguen estando ahí. Por último, otra cosa que también solemos hacer es deshabilitar el aislamiento del núcleo. Lo encontrarás y lo buscas rápidamente en la barra de búsqueda. Básicamente se trata de una función de seguridad avanzada que suele traer habilitada la mayoría de portátiles con Windows 11. Y a no ser que vayas a descargar cosas extrañas, lo mejor que puedes hacer es deshabilitarla. Porque también va a mejorar el rendimiento del equipo. Una vez hecho, reinicia el equipo. Eso sí. Ahora también te digo que la mayoría de portátiles gaming que he probado este año ya viene quitado. Pero bueno, lo puedes comprobar. Ahora también, de las primeras cosas que también debes hacer es configurar el sensor de huellas o el reconocimiento facial si lo tiene tu portátil. Si no lo tienes, pues nada. Es verdad que la mayoría de los portátiles más baratos no lo suelen traer pero los más caros sí. Asegúrate de si lo tienes o no yendo al menú de configuración y buscando opciones de inicio de sesión. Aquí encontrarás las distintas formas de inicio de sesión y verás si tienes disponible una u otra o las dos que también es posible. Ahora sí, es el momento de disfrutar como se merece de tu portátil gaming. Ahora bien, si quieres optimizar al máximo Windows 11 para jugar, no te pierdas este vídeo para configurarlo aún más. Y por aquí, 10 trucos para mejorar tu portátil gaming. Los dos te van a venir de lujo, ya verás. Muchas gracias. Hasta la próxima.